Hay que tener corazón, nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden ganarnos más fuertes Digan lo que quieran, pa' mí será el mejor Descanse en paz con el Señor Y felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas Pensando que una se fue contigo, me descontrolo Pero na', eso es pa' que en el cielo no juegues solo Más de 81 razones pa' admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo pa' pararte Nos parecíamos y que hacíamos arte Black man back forever, por siempre vamos a recordarte